¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Estabas afuera esperando a ver si nos íbamos? ¿Te vas a ir igual? Clara era mi lugar. Así que ahora no tengo dónde ir. Hasta hace poco, el único rumbo que tenías era la banda, Coraje. La banda está donde siempre estuvo. La banda es la única familia que tengo, ¿sabés, Mecha? La banda es la única familia que yo quiero tener. Pero, Clara... Es la mujer de tu vida. Ella nació para estar con tipos como Horacio. Y para sufrir por tipos como vos. Somos tan distintas. Y sin embargo nos parecemos tanto. Ella puede ser feliz y no quiere. Yo quiero ser feliz y no puedo. No. 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 Déjame sola, Ana ¿Por qué no se fueron? Por favor, Ana, te lo pido ¿Alguien se arrepintió? ¿Fue él? No ¿O fuiste vos? ¿Qué importa, Ana? Yo estoy acá Y él está en su iglesia como vos querías Anda a buscarlo, corre, dale ¿Fuiste vos? Ana, por favor Gracias ¿No entendés? No te hice un favor, Ana Lo hago porque sos mi hermana Porque te quiero con toda mi alma Y porque estoy harta de verte sufrir Y de sentir que yo soy la responsable Renunciaste por mí Es la primera vez que siento Que alguien hace algo por ti Ay, Ana Gracias Gracias ¿Qué decís? ¿Clari va a escaparse con el cura? Sí, mamá Y te pido que no me juzgues Lo que te pido es que me ayudes, mami Que me ayudes a sacarme este dolor que tengo acá Que me ayudes a parar estos pensamientos que tengo Yo no... Yo no sé qué decirte Hijita, qué locura Decime que me vas a ayudar a irme de la cruz cuando antes, mamá ¿Eh? Eso Prohibido nuestro amor ¿Y qué? Buenos días, padre Le traje un budín de limón Para que desayunemos juntos La verdad, Ana, es que querría estar sola, por favor Padre Dios estuvo acá anoche Se hizo lo correcto Hubiese sido un error terrible No se sienta mal Sinceramente Tengo una profunda necesidad De estar sola, Ana Por favor Dios y yo vamos a cuidarlo La gente lo necesita bien Y fuerte ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando, Ana? Por favor Padre, por Dios Usted vino a la cruz para ayudar a la gente Para cumplir una misión Vino a hacer el bien A hacer milagros Míreme a mí Padre Míreme a mí Estoy de pie Caminando Lo peor ya pasó Dios Dios le mostró el camino correcto a Clara Está bien que se aleje ¿Cómo que se aleje? ¿Clara se va? Contéstame lo que te estoy preguntando Sí Se está yendo ahora Pero usted tiene que dejarla ir No, no Lo mejor para todos No, no Padre, padre Déjala ir Ana, por favor Padre Ana, por favor Padre Bueno, saludos a Diangélica Vas a estar bien ahí Ella te va a cuidar Te va a mimar Te va a atender Vos sabés cómo es Adiós Además lo vas a pasar bien En pozo de las almas Hay mucho para hacer Ay, Clarita Por favor, no pongas esa cara Es lo mejor que podés hacer Yo sé que es duro Pero el tiempo y la distancia Todo lo puede Sí Te quiero, hijita Yo también Yo también, Dami No le digas a nadie dónde estoy No, no Te prometo que no Bien Te voy a extrañar Yo también Reza, hijita Reza mucho Eso te va a ayudar a olvidarte de él Llámame, llámame por teléfono Quírate Sí Hola, señor Hola, ¿cómo le va? Con la clínica Arranque, por favor ¡No! ¡Clara, no, pido! ¡No, por favor, padre! ¡Clara, bácatelo! ¡No, padre, por favor! 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 Pruebe ¿Qué hace? Padre, discúlpame Necesito un favor Necesito que haga un milagro más Que a la mudita me la cuida ¿Qué milagro? ¿Qué milagro? ¡Póngase derecha, usted! ¿Qué milagro? Usted es acá milagro Naguerrico ¿Qué milagro? ¿Cuántas veces, Pipo? ¿Cuántas veces te voy a decir? Que yo no puedo usar milagros Que los milagros hace Dios, viejo Que yo no hago milagros No hago nada ¿Qué te pasa, Pipo? Es que tiene un problemita con la voz ¡Se me van los dos de acá carpiando, viejo! ¡Ya mismo! ¡Ya mismo que tengo cosas importantes Y hay que preocuparme ¡Ya mismo que te saco patas en el culo, Pipo! ¡Ya mismo, viejo! ¿Pero cómo puede ser posible? Che, ¿qué pasa? Que le ladrás a todo el mundo ¿Qué te pasa? Se fue Clara Santo Mejor ¿Qué mejor? Mejor Pudo rajarse con vos Y eligió cortarse sola Tenía un poquito de dignidad Y resignate ¿Qué resignate? La voy a ir a buscar a donde esté Porque esta mujer se fue Por todas las cosas Que todo el mundo le dice Nada más que por eso se fue Nada más que por esto También se fue Qué enfermo Déjame en paz No, no te voy a dejar en paz ¡Sos cura! ¡Asumí tu irresponsabilidad! ¡No me quiero hacer más! Hacé lo que tenés que hacer Y terminá con esa fantochada De los milagros Que ni Mecha ni yo Tenemos por qué pagar Salir a los diarios por tu culpa Ay, por Dios Ya voy, Santo Ya voy ¿Cuántas veces te tengo que decir Que yo no arrugo, viejo? Bueno, eso ya lo sé Amanda Así que no se fue No, no me fui ¿Y cuál de los dos se echó atrás? ¿Usted o ella? Ella Se fue sola Pero prefiero no hablar este tema con usted Bueno Como quiera Pero si yo fuera usted Correría detrás de ella Digo Si el sentimiento es verdadero Me parece que Vale la pena defenderlo, ¿no? Dígame ¿Y usted por qué me dice esto? ¿Es por usted? ¿Es por mí? ¿Es porque quiere el marraje de la cruz? Sí, es por usted Quiero que se vaya Aquí nunca va a ser feliz Siempre va a estar en peligro, ¿sabe? ¿Por qué me cuida tanto? Porque mi corazón me pide a gritos que lo haga Hay algo que cada vez que me mira Me está pidiendo Cuidame Protégeme Y yo lo voy a hacer Lo voy a hacer como si usted fuera mi hijo ¿Usted tiene mamá, padre? No, perdóname Siempre me pasa lo mismo No tengo conciencia de los límites Ah, perdóname Amanda Gracias Gracias a usted Padre A la perinola No lo puedo creer ¿Y ahora? Oremos Santo 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 ¿Qué? Volvió Volvió, está clara Fíjate atrás de Ana, clara Está clara, santo Vos estás loco Esa no es clara Te digo que sí Arrancá de la vez Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Y en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Seguí Con lo que man la iglesia Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilatos Fue crucificado Muerto y sepultado ¿Te gusta este cuarto? Me encanta Es cómodo, ¿no? Por supuesto Sabes que te podés quedar El tiempo que quieras Ya sé, tía, ya lo sé No va a venir bien la compañía Ya lo creo Ha de ser el cartillo Siempre viene a esta hora Bueno Clarita Te buscan Por favor, no me heches Te amo Clarita Clarita Sí ¿Estás bien? Sí, sí, tía, sí Te buscan Gracias Hola Hola Yo no hago milagros Yo no puedo hacer milagros Los milagros los hace Dios No yo No tengo nada que ver Con todo lo que ustedes me adjudican Yo solamente Soy un sacerdote Y ustedes tienen que entender esto No Usted es mucho más que eso Ana, por favor Dios lo eligió para obrar a través suyo Fueron sus manos las que hicieron esto Mírenme Mírenme, por favor Ustedes me conocen Yo era esa chica que andaba en silla de ruedas Repartiendo lástima por todo el pueblo Ana, por favor, toma asiento Hasta que el padre Juan llegó a la cruz Él Me curó Cúreme a mí también, padre Se lo ruego Vengo de sacramento Por favor, padre Devuélvame la vida Dios santo Padre Tócalo Cuando se caiga al piso te van a quedar Por favor, padre Por favor Tócalo Por favor, padre No son así las cosas, santo Sí Por favor Escúchenme bien, señor Tiene que entender Que yo no hago milagros No los puedo hacer No soy quien Sí Por favor Usted puede, padre, por favor Señor Por favor, padre Por favor Por favor, tome asiento Cúreme, padre Cúreme, deme una oportunidad, padre Es que no lo puedo hacer Una oportunidad, padre, por favor Señor Hágalo, padre Hágalo, padre Esto no está bien Usted puede Por favor, por favor Yo sé Que puede Esto no está bien Por favor, padre 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 Esto no está bien Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día Danosle hoy Es un milagro Es un milagro Su milagro Su milagro Es un milagro Su milagro CC por Antarctica Films Argentina